Más de la mitad de los residentes de Ezerot han resultado heridos física o emocionalmente por los ataques con cohetes Kazan de los últimos 7 años, según surge de un estudio publicado por Natal, el Centro Israelí de Atención del Trauma entre las Víctimas de Terrorismo o Guerra. El estudio presentado en una conferencia médica el lunes en Berlleva, muestra que un tercio de los habitantes de Ezerot sufre estrés postraumático y que un tercio de los alumnos registra problemas de aprendizaje relacionados con el trauma.